Música Y por el patrón Chatoca de Martillo Alberto, miembro de la Junta de Gobierno Sin coger ventaja Alciada con Santa Elena Chatoca de Martillo Alberto, miembro de la Junta de Gobierno Chatoca de Martillo Alberto, miembro de la Junta de Gobierno Música 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 Cada uno en su sitio. ¡Más cortito! ¡Vámonos, Nene! ¡Vámonos, Nene! ¡Vámonos, Nene! ¡Nene, vamos! ¡Ahí va, Nene! ¡Ahí va! ¡Vámonos, Nene! ¡Vámonos, Nene! ¡Vámonos, Nene! ¡Ahí vale! ¡Ahí va, Nene! ¡Más corto! ¡Más corto! ¡Vámonos, Nene! ¡Vámonos, Nene! ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Vámonos! ¡Bien! 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 ¡Ahí vale, Selo! Por igual a la izquierda, ¿vene? Por igual a la izquierda. Ahí vale. Un poquito de salud. Un poquito más de luz. 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 Un poquito más de luz.